¿Qué es el suplemento de un ángulo? En el suplemento es lo que le falta a la medida de un ángulo para ser igual a 180. Entonces, en el suplemento tú vas a tener que restar 180 menos el ángulo que te dan. Ejemplo, calcular el suplemento de los ángulos. Pregunta 1, suplemento de 120 es igual a 180 grados menos 120 grados. ¿Cuánto es? Es igual a 60. Comprobando, 60 más 120 me da 180. Pregunta 2, el suplemento de 45 es igual a 180 menos 45 grados. Es igual a 135 grados. Muy bien. Ahora, comprobando, es 135 más 45 grados me da 180. Pregunta 3, el suplemento de 72 grados es igual a 180 grados menos 72 grados es igual a 108 grados. Comprobando, si está bien la respuesta es, sumas 108 grados más 72 es igual a 180. Muy bien. El reto del día, tienes que hallar el complemento y el suplemento. Recuerda que en el complemento tú tienes que restar el ángulo de 90 grados menos el ángulo que te piden. Y en el suplemento es 180 menos el ángulo que te dan. Excelente. El reto del día, tienes que hallar el ángulo de 100 grados menos el ángulo que te piden.